Yo soy Jorge de la Cruz Oré. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar esta semana de ponencias, dado la Semana de la Medicina en el Perú. Quiero primero introducir el tema y decir cuál es el nivel y los objetivos de esta pequeña revisión. El tema, el nivel y los objetivos. Bueno, el tema es anemia ferropénica. ¿Por qué anemia ferropénica? Porque esta es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, más importantes en el mundo. Es un tema de salud pública en nuestro país y, bueno, creo que también en muchos países de América Latina, la anemia ferropénica. Y, bueno, y también porque nosotros somos una academia de estudios pre-resintado. Y, bueno, este tema es muy repetitivo también, justamente dada la importancia que tiene. Entonces, el alcance de esta ponencia, la ponencia del día de hoy, está básicamente centrada en una revisión comprensible y entendible, más dirigida, digamos, a un término intermedio. No, no, no es una revisión avanzada de anemia ferropénica. Vamos a tratar de que sea lo más comprensible posible, ya que está destinada a alguien que ya estudió el tema, se acuerda muy poco probablemente. Entonces, vamos a tratar de hacer una revisión lo más detallada posible. Bueno, vamos a empezar por la fisiología, la fisiopatología, y luego vamos a tocar con todo eso fácilmente ya el tema propiamente dicho de la anemia ferropénica. Así que, sin más preámbulos, empecemos el tema del día de hoy. Bien, veamos algunos datos, ¿no? Algunos datos que suceden aquí en el país, en el Perú. Bueno, algunos países de América Latina pueden compartir estos mismos datos o algo parecido. Empezamos diciendo que en el Perú, fíjense el porcentaje de niños menores de tres años que tienen anemia ferropénica. O en general anemia. Anemia en el Perú, los niños en el cuarenta y tres punto seis por ciento tienen anemia. La principal forma es anemia ferropénica. Entonces, es, como dice acá, es un problema de salud pública en la que está implicado, pues, tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, los gobiernos, ¿no? Todo el mundo se supone que está implicado en mejorar estas cifras. Esta cifra ha permanecido sin mayores cambios, en los últimos años, además de los, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por cambiar esto. Pero este cuarenta y tres punto seis se distribuye de manera diferente en la zona rural y en la zona urbana. Vean que en la zona rural es un poco más de la mitad, cincuenta y uno punto uno por ciento y cuarenta por ciento en la zona urbana. Así que es bastante alto también en la zona urbana. Uno podría pensar que, que en la zona urbana, pues, prácticamente no hay, que este es un tema solamente de la ruralidad, de la ruralidad, pero estamos diciendo que no. En la zona urbana también, cuarenta por ciento de niños pueden tener anemia. Y en, si queremos verlo en cifras crudas, en cifras crudas son seiscientos veinte mil niños menores de tres años. En una población de uno coma seis millones de niños menores de tres años. A nivel nacional. Es un montón de niños. Y bueno, estamos solamente, esta lámina se está enfocando en menores de tres, ¿no? No está tratando los, los que tienen menos de cinco o menos de diez, que todavía persiste un poco el anemia. Y si queremos verlo desde el punto de vista económico, vamos a ver que hay un impacto grandísimo, muy grande. Y en el Perú se estima que el impacto es de dos mil setecientos setenta y siete millones de soles. Estos dividan entre cuatro para los que son extranjeros y tenemos la cantidad de dólares, ¿no? Dos mil setecientos entre cuatro, y ahí tienen la cantidad de dólares. Este costo representa el cero coma sesenta y dos por ciento del PBI nacional. ¿Pero a qué nos referimos con impacto? Porque alguno dirá, bueno, ahí están los niños con anemia, ¿no? ¿Y por qué esto va a tener un impacto económico? ¿Cuál es el tema? Cuando en medicina o en salud pública en general se habla de la palabra impacto, significa cuánto, o sea, impacto es algo más grande que costo. No es solamente un costo o un precio por los programas sociales que tenemos que pagar y nada de eso. O sea, un impacto es algo más grande en todo lo que va a repercutir la economía. Por ejemplo, se sabe que muchos niños van a disminuir su atención en las clases, en las aulas, y este impacto se puede calcular, ¿no? Dicen, viendo cuántos niños van a tener mucha dificultad para acceder justamente por esta falta de cognición, comprensión a una universidad y a un trabajo mejor remunerado. Entonces, todo eso me evalúa un impacto, es algo mucho más grande, ¿no? Entonces, el impacto es dos mil setecientos setenta y siete millones de soles. Bien, visto esta introducción, vamos a ver un poco de los hematíes, ¿no? Los hematíes o glóbulos rojos, ahí los tenemos en una microfotografía electrónica, y bueno, y coloreada posteriormente acá. Ya sabemos que son discos de icóncavos y el tamaño es importante. Siete punto cinco micrómetros de diámetro. O sea, el diámetro más grande, ¿no? Siete punto cinco micrómetros. Tiene una periferia oscura y un centro claro. Yo sé que acá se ve diferente, pero en un frotis se ve la periferia más oscura y el centro más claro porque es más delgado. El color del glóbulo rojo, ¿no? En un frotis de sangre periférica podemos verlo de color rojo pálido. Pero el color depende de la cantidad de hemoglobina, básicamente de la concentración de hemoglobina que tenga el glóbulo rojo. Así, cuando un glóbulo rojo esté pálido, vamos a hablar de hipocromía, o sea, menos color, y eso significa que tiene menos cantidad de hemoglobina, ¿no? Concentrada dentro de cada glóbulo rojo, y eso puede ser un, este, una forma de decirnos que puede tener anemia ferropénica, aunque la falta de hemoglobina se puede dar en otras, en otro tipo de enfermedades también. Tiene proteínas del glóbulo rojo, llamados de espectrina y actina, entre tantas otras proteínas que le dan esta forma. Una vez maduros, ya no tienen núcleo en organelos, y su promedio de vida es 120 días. Entonces, temas, cosas generales sobre el glóbulo rojo. Probablemente para el tema de anemia ferropénica nos interese mucho más estudiar la hemoglobina. Entonces, también vamos a repasarlo. Esta es una proteína de estructura cuaternaria. Ya recordamos nosotros nuestras clases de bioquímica, que la estructura primaria se refiere simplemente a la secuencia de aminoácidos. ¿Cuál es la secuencia? Entonces, yo puedo estirar cada una de estas, de estas subunidades. Por ejemplo, esta que dice beta 2, la puedo estirar en una línea. Y si yo voy enumerando cómo van sucediéndose uno tras otro los aminoácidos, estoy describiendo la estructura primaria. La estructura secundaria significa cómo toda esta línea de aminoácidos se va a plegar sobre sí misma. Hay dos formas de estructura secundaria, como ustedes recordarán. El alfa hélice y la sábana beta. Son dos formas. La terciaria es cuando ya se organiza sobre sí. Por ejemplo, si yo saco solo esta cadena que dice beta 2, esta ya está en estructura terciaria. O sea, se pliega sobre sí. Si hay hélice, hay sábanas beta y ya están plegadas todas sobre sí juntas. Esta es la estructura terciaria, más tridimensional. Y la estructura cuaternaria se refiere a la asociación de varias estructuras terciarias. Acá hay una, dos, tres y cuatro estructuras terciarias asociadas entre sí. Ojo que no están, no tienen uniones covalentes, no tienen uniones muy fuertes. Simplemente se asocian porque aminoácidos cercanos se atraen, ¿no? Muchos aminoácidos cercanos se atraen unos a otros. Así que da esta configuración la hemoglobina. Bien. Esta hemoglobina, cada cadena, son cuatro en realidad, trae en el centro un grupo M. Aquí lo vemos como si fuera una pequeña monedita con sus bracitos. Es el grupo M. El grupo M es un grupo de anillos. Si estamos describiendo su estructura química, es un grupo de anillos con un hierro en el medio. En unas diapositivas posteriores vamos a ver eso más claramente. Entonces, tres cosas tiene la cadena de hemoglobina, o cada cadena de globina. Cada cadena de globina tiene, en primer lugar, la proteína, que es la globina. En segundo lugar, el grupo M. Y en tercer lugar, en el medio del grupo M, el hierro. Ahí no está dibujado, pero yo podría imaginar un átomo de hierro aquí al medio, y así en cada uno, ¿no? Un átomo de hierro en el medio. Ese hierro que está en el medio del grupo M, tiene una carga de más dos. Así que estamos hablando de un hierro ferroso. Recordemos que el hierro se puede presentar con dos cargas. Más dos, ferroso. Y hierro más tres, férrico. Vamos con hierro más dos, ferroso. Y ahí es la configuración. Y ese hierro, dice que es capaz de unir de forma reversible una molécula de oxígeno. O sea, en cada centro, se va a unir una molécula de oxígeno. Así que podemos transportar cuatro moléculas de oxígeno. Esta es la hemoglobina adulta tipo 1. Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Es la hemoglobina adulta tipo 1. Hay dos tipos de hemoglobina, ¿no? Entonces tenemos la hemoglobina. Sí. Hemoglobina adulta tipo 1. Más o menos comprende el noventa y siete por ciento de toda nuestra hemoglobina. Y es la que más aparece en los adultos. Es la hemoglobina adulta tipo 1. Ahora, ¿hay hemoglobina adulta tipo 2? Sí, es menos porcentaje que esto, ¿no? La tipo 2. También un adulto puede tener algunas trazas de hemoglobina fetal circulando todavía. No, pero ya eso es mucho menos. Así que nos estamos refiriendo a este tipo de hemoglobina adulta tipo 1. Que por cierto, cuando en un diabético medimos la hemoglobina glucosilada o glicosilada, estamos hablando de este tipo de hemoglobina tipo 1. Y qué porcentaje de este se está glicosilada. Pasemos a la siguiente. Seguimos hablando de la hemoglobina. El 80% de esta se va a sintetizar en la etapa de normoblasto policromatófilo, que es una etapa de maduración del glóbulo rojo. Una de las etapas. Entonces, normoblasto, policromatófilo, ahí se está sintetizando ya el 80%. Y otro dato es que hasta el 15% de la hemoglobina se puede encontrar disuelta en la sangre. De algunos glóbulos rojos que se rompen y queda pues liberada por ahí un poco de hemoglobina. Pero esta hemoglobina no va a subir mucho en la sangre debido a la acción de la aptoglobina que ustedes conocen. La aptoglobina es una proteína que agarra esta hemoglobina libre en la sangre y lo fija y lo transporta. Y evita que esta hemoglobina entonces libre aparezca en la orina. La idea es que nosotros no debemos tener hemoglobina en la orina gracias a la aptoglobina que está impidiendo de que esta hemoglobina, este 15% pueda aparecer en el filtrado glomerular. Esto es lo que estamos diciendo. La hemoglobina libre es captada por la aptoglobina, también la hemopexina y también el bubina. El principal captador en la sangre es la aptoglobina. Bien, acá tenemos el glóbulo rojo, las cuatro cadenas de hemoglobina, o las cuatro cadenas de globina de la hemoglobina, que es todo esto. El grupo M al medio, así está, es un grupo serie de anillos, ¿no? Y aquí está el grupo M. Si yo a este grupo M, que están viendo acá, le quito el hierro, si ven acá hierro 2, o sea, hierro cargado más 2, o si yo le quito el hierro, este es la protoporfirina 9. Entonces, la protoporfirina. Entonces, vamos desglosando un poco más los componentes de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene, primero, cuatro cadenas de globina. Cuatro cadenas de globina. Ahora, en cada cadena de globina tiene un grupo M. Y el grupo M se compone de dos cosas. Se compone de hierro en el centro, y se compone de la protoporfirina. De la protoporfirina. Protoporfirina 9. Protoporfirina, vamos a llamarla de secas. Ahí están los componentes del grupo M. Y recuerden, es un anillo de protoporfirina con un hierro en el medio. Y eso es el grupo M. Aquí está lo que hablábamos. La evolución de las hemoglobinas. En adulto, aquí está el momento del nacimiento, donde dice birth, nueve meses. A partir de ahí, en adelante, nosotros tenemos la hemoglobina adulta, que es esta, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. ¿Por qué? Aquí tenemos la producción de cadenas beta, como aumenta. Después del nacimiento, aumentó un montón. Y la cadena alfa que viene desde antes. Cuando éramos fetos, teníamos la hemoglobina fetal de manera predominante, que eran dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. La gamma es reemplazada por beta. Entonces, como ustedes saben, hay genes para la cadena alfa y genes para las, perdón, genes de las cadenas alfa hemoglobina y genes de las cadenas no alfa, como normalmente las demás. Pero eso ya es tema de otra revisión. Entonces, aquí está la hemoglobina adulta, 97% de la hemoglobina total. Y los otros tipos de hemoglobinas que podemos tener, hemoglobina F, hemoglobina S. Y bueno, esto también es importante, la metemoglobina. Decíamos nosotros que la hemoglobina funcionante tiene un hierro con carga más dos. En la metemoglobina, esta es una hemoglobina cuyo grupo tiene el hierro en estadioférrico. O sea, cargado más tres. Pues aquí está tres, ¿no? Este tipo de hemoglobina no puede unir oxígeno. Entonces, el grupo de hierro, la hemoglobina con carga más dos es la única que puede unir oxígeno y transportar. Cuando tiene carga más tres, se llama metemoglobina. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la formación de hemoglobina. Este es un gráfico de la formación de hemoglobina. Pero ya vamos a ir adentrándonos aquí también un poco al metabolismo del hierro. Esta célula que estamos viendo representada en la pantalla es un precursor del glóbulo rojo. Entonces, es una célula que se va a convertir en glóbulo rojo posteriormente. Puede ser un normoblasto, o el cromatófilo, por ejemplo, donde hay bastante hemoglobina. Y aquí vemos cómo se va convirtiendo de aminoácidos. Por acá tenemos algunos aminoácidos que nos van dando a la hemoglobina. Acá, a partir de los aminoácidos, se producen las cadenas alfa y beta. Pero la protoporfilina viene de otra serie de reacciones también, de otras reacciones químicas, que involucran a la sección hílco, enzima A, glicina, etcétera. No lo vamos a describir en detalle, pero viene de otro lado, ¿no? La protoporfilina. Aquí está. Entonces, cuando se encuentran dentro de la mitocondria, la protoporfilina y el hierro se juntan y forman el grupo M, aquí dentro de la mitocondria. Este grupo M sale de la mitocondria y se encuentra con la conformación ya de dos cadenas, de las cadenas alfa y beta, y se pone en el centro de cada cadena, alfa y cada cadena beta, y se forma la hemoglobina, que tiene dos cadenas alfa y dos beta. Este hierro, ¿dónde viene? El hierro viene de dos lugares, de la ferritina, que son los depósitos de hierro, y también puede venir del hierro que se está, que está llegando a través de la sangre hasta este, hasta esta selva, ¿no? Vean aquí el hierro, el hierro está representado como una pequeña esfera. Este hierro es transportado en la sangre a través de, bueno, por la transferrina, la transferrina es el transportador de hierro. Lo transporta a través de la sangre, lo protege, lo cuida, pero cuando llega a esta célula precursora, se encuentra con el receptor de la transferrina, que es este de acá. Una vez que la transferrina y el receptor se encontraron, se crea una vesícula, ¿no? En la que se introducen los dos, luego se separa el hierro, el hierro pasa al citosol, y la transferrina, que es este pentágono de acá, vuelve a salir, vuelve a fusionarse de esta vacuola con la membrana, y la transferrina está libre para que siga transportando hierro. En este proceso que estamos viendo, este de acá, el receptor de la transferrina, en algunos casos puede salir y escapar también. Entonces vamos a tener que algunos receptores de la transferrina van a escapar. Algunos receptores de la transferrina. Receptor de la transferrina soluble. Cuando escapan y quedan libres, se llaman receptores de la transferrina solubles. Y tienen una importancia, este receptor de la transferrina soluble tiene la importancia de que nosotros sabemos que este receptor, y este, que es el mismo, se encuentra en gran cantidad en estas células precursoras de glóbulos rojos. Se puede encontrar en muchas otras células, pero en muy pequeña cantidad, casi, podríamos hablar que casi la totalidad de estos receptores están presentes solo en los precursores de glóbulos rojos. Entonces, la cantidad que nosotros podamos medir de receptores transferrina soluble disuelto en la sangre de una persona, refleja muy bien la cantidad de precursores de glóbulos rojos que tienen su médula ósea. Es una forma de yo saber si tiene adecuada cantidad de glóbulos rojos y necesitaría hacer un aspirado de médula ósea. No puedo usar los receptores solubles de la transferrina. Si estos están muy bajos, significa que hay pocas células precursoras de glóbulos rojos y podría estarme enfrentando a una anemia plástica o de repente a una anemia, bueno, de repente carencial, ¿no? Donde bajan también algunos precursores, pero principalmente una anemia aplástica. Y entonces, ya saben ustedes que el grupo M tiene hierro y protoporfilina. Y esta lámina muestra el catabolismo. Así que este grupo M, cuando se destruye, cuando se destruye, después de que el glóbulo rojo termine sus 120 días en promedio de actividad, ¿no? Ya es un glóbulo rojo viejo y pasa que se destruye porque el glóbulo rojo no tiene, o sea, viene con un número limitado de enzimas para vivir 120 días. Y se le acaban estas enzimas, se van degradando, entonces el glóbulo rojo ya es senescente, viejo y muere, fagocitado por los macrófonos. Así que este grupo M se convierte en bilibardina. El hierro es liberado y este hierro que es liberado se recicla y vuelve a la ferritina. O sea, este hierro no se pierde, el hierro de la destrucción normal de los glóbulos rojos regresa a los depósitos de ferritina y estos van a usarse nuevamente para poder formar nuevamente hierro. Nuevamente lupos M y hemoglobinas. Esta lámina muestra la absorción de hierro en los intestinos. Una cosa que vamos a diferenciar y tener claro acá y de repente para darle indicaciones a nuestros pacientes es que el hierro tiene dos formas de absorción como hierro M y como hierro no M. ¿A qué nos referimos con hierro M? El hierro M es todo aquel hierro que llega a nuestro sistema digestivo procedente de carnes rojas, sangre animal, mioglobina o hemoglobina animal. Es decir, si yo consumo carnes rojas, morcías, que son la sangre, la sangre animal, hígado, por ejemplo, son alimentos ricos en hierro M. Este hierro M, como ustedes ven, tiene un transportador de hierro M que permite que ingrese fácilmente a la célula intestinal. Esta es una célula M del intestino delgado, de las primeras porciones del intestino delgado que es donde principalmente se absorbe el hierro. Y va a pasar fácil, ¿no? Va a tener su propio transportador. En cambio, el hierro no M va a pasar a través de un transportador que es un transportador de metales divalentes. ¿No? Divalente, divalente metal transporter, algo así en inglés. Es un transportador de metales divalentes llamado tipo uno. Bueno, debe haber más tipos. Pero van a ver que el hierro se absorbe en forma más dos. Pero llega a través de la dieta en forma más tres. O sea, llega como hierro férrico. Y aquí, a través de unas enzimas parecidas a los citocromos, se transforma en hierro más dos. O sea, que gana un electrón. Y este hierro más dos es absorbido recién. Pero este transportador no solo transporta hierro, también transporta metales divalentes, otros metales divalentes. Así que el hierro tiene que competir con otros metales divalentes por este transportador. De ahí que es un poco más difícil su absorción en comparación con el hierro M, que se absorbe mucho más rápido. Bien, sea cual sea la ruta de absorción de hierro, ya lo tenemos dentro del enterocito. Y el enterocito también tiene su propia fuente de almacenamiento, ¿no? Cuando tiene mucho hierro, lo manda a una... a un lado, en forma de ferritina. Ya vamos viendo que la ferritina es la forma como se almacena tanto aquí como también en el sistema retículo anotelial. El sistema retículo anotelial es donde los glóbulos rojos mueren y los fagocitos los van destruyendo. Ahí también se almacena la ferritina, el exceso. Bien, entonces, aquí tienen el almacenamiento de hierro. Y este hierro que puede venir al almacenamiento o puede salir de acá también para volver a integrarse y pasar a la sangre, tiene que atravesar un transportador de hierro llamado ferro portina. Bien fácil es su nombre, Ferro de hierro portina de puerta. Ferro portina. Una vez que atraviesa la ferro portina ya está en el plasma sanguíneo donde no va a viajar solo sino que tiene que ser transportado por la transferrina. Y para que la transferrina transporte el hierro tiene que nuevamente convertirse en hierro más tres. Entonces, miren, en la dieta tiene que llegar como hierro más tres, se convierte en hierro más dos, hierro ferroso, ingresa y al salir del enterocito tiene que convertirse en la forma férrica, hierro más tres, para ser transportado por la transferrina. Ya que la transferrina es un transportador de hierro trivalente y ahí es transportado ya el resto de los tejidos donde se necesite. La efestina es la que hace este cambio de hierro más dos a hierro más tres. Aquí no está dibujado, de repente no es tema de la presentación, pero vamos a mencionar, hacer mención especial a la epsidina. La epsidina es una proteína que podría bloquear a la ferroprotina. Vamos a escribir acá su nombre, epsidina. La epsidina se produce de manera normal, o sea, todas las personas podemos producir epsidina dependiendo de nuestros niveles de ferritina o de hierro que tengamos en el cuerpo. Si nosotros tenemos bastante hierro ya de sobra, entonces el hígado empieza a producir buena cantidad de epsidina y esta epsidina bloquea la entrada de hierro adicional. Hay un tipo de regulación acá. Si nosotros más bien necesitamos más hierro, se desbloquea esta epsidina, o sea, disminuye, mejor dicho, disminuye su cantidad y queda libre la ferroprotina porque el hierro sigue entrando a la sangre o a la circulación general. Entonces, tiene mucha importancia en las enfermedades crónicas inflamatorias donde se produce bastante cantidad de epsidina. Muy bien, entonces, eso con epsidina y vamos viendo ahora qué pasa con este hierro. Ojo que la absorción de este hierro se da principalmente en duodeno, la primera porción de los intestinos. La absorción de hierro, como resumen, tenemos, se lleva a cabo en el duodeno. Hay dos vías de absorción como hierro ferroso o como hierro unido en, o sea, hierro no en y hierro en. Una dieta promedio contiene 10 miligramos de hierro más o menos y se absorbe de este el 10%, es decir, se absorbe un miligramo por día. Esto es en el varón. En la mujer se absorbe un poco más de hierro, se absorbe 1,5 miligramos, medio miligramos más al día. Es para compensar las pérdidas menstruales. Las comidas ácidas o las bebidas ácidas promueven la absorción. Por ejemplo, ingerir hierro con una limonada, con jugo de naranja, con ácido ascórbico. En cambio, cuando el estómago se alcaliniza, se entorpece la absorción de hierro. Así que los antiácidos podrían entorpecer la absorción de hierro. Y esto es la absorción de hierro en función de la comida. Vean ustedes que si comemos carnes rojas, se absorbe casi el veinte por ciento del hierro contenido en las carnes rojas. En cambio, si nosotros echamos mano del hierro vegetal, por ejemplo, espinacas, cereales, que tienen una cantidad, buena cantidad de hierro, pero de ellos se absorbe menos del cinco, se absorbe el tres por ciento de ellos. Así que siempre que queremos que nuestros pacientes absorban hierro, vamos a intentar darles una sugerencia de comer carnes rojas, hígado, sangre, sangre o pollo, morcilla, entonces eso se absorbe mejor, mejor que el hierro contenido en las, en los vegetales. Y esto ya es a nivel macro, es una mirada más grande del metabolismo del hierro. Decimos que el contenido de hierro diario en la dieta va de diez a vinte miligramos más o menos, dependiendo de cómo uno coma, porque en lugares donde no hay mucho acceso a la carne, a ciertos vegetales, probablemente esto sea menor, el aporte, ¿no? El aporte sea menor, pero vamos a decir que en promedio es diez miligramos. Se absorbe el diez por ciento, o sea, se absorbe uno o dos miligramos, y hemos visto cómo es el mecanismo de absorción. Este hierro es transportado en la transferrina, transporta hierro férrico, y a partir de aquí tiene varios destinos. La mayor cantidad del hierro absorbido, el setenta y cinco por ciento, o mejor dicho, el setenta y cinco por ciento de todo el hierro transportado por la transferrina se destina a la producción de hemoglobina en los glóbulos rojos. Más o menos el diez a veinte por ciento se destina a las reservas de hierro, que la principal forma de reserva es la ferritina. ¿Y dónde se guarda? Se guarda principalmente en el hígado, en el corazón, ¿no? En el vaso también un poco, pero vamos a decir que esta ferritina se guarda en la médula ósea también, por ejemplo, y se guarda principalmente en los macrófagos, sistema retículo endotelial, lugares donde hay macrófagos. Un cinco, quince por ciento de hierro toma otros procesos como los procesos de formar citocromos o de formar parte de la miogrovina, etcétera. Y las pérdidas, uno a dos miligramos que son equiparables o deben ser equiparables al absorbido, uno a dos miligramos. Recordar que nosotros los humanos no tenemos una forma de eliminar hierro que sea muy efectiva. O sea, no tenemos una eliminación renal de hierro, una eliminación digestiva de hierro. Así que las pérdidas van a depender básicamente de la descamación de nuestros epitelios. En lo que se va descamando los epitelios tanto de la piel, del intestino, de las vidas urinarias, ahí se va perdiendo hierro. Sobre todo los epitelios intestinales. Eso equipara la absorción. Entonces, ¿dónde puede estar el problema para que se para que aparezca anemia ferropénica? Para que nos falte hierro. El problema puede estar básicamente en dos lugares, ¿no? Principalmente. Bueno, vamos a decir en tres. En primer lugar puede estar en la puerta de hierro, acá. Y este es probablemente la principal forma de anemia en niños. Falta de aporte de hierro porque no tienen acceso a comidas ricas en hierro. La segunda, el segundo lugar podría ser en la absorción. También muchos niños infestados con parásitos o infecciones intestinales a repetición, en diarreas a repetición pueden tener una absorción de hierro un poco deficiente. Entonces, el aporte, la absorción. Enfermedades inflamatorias intestinales crónicas pueden también perjudicar la absorción de hierro. Pero recuerden que la absorción también depende del aporte, ¿no? Si aportamos menos hierro, absorbemos obviamente menos. Y el tercer lugar para producir anemia ferropénica tiene que ver en las pérdidas. Principalmente pérdidas intestinales, ¿no? Y este es el mecanismo en los adultos. Entonces, en los niños el mecanismo está por acá, en el aporte, en los adultos el mecanismo principal de falta de hierro está acá. En las pérdidas digestivas de hierro por úlceras gástricas, cáncer gástrico, adenomas colónicos, cáncer de destino de hueso, etcétera. las úlceras gástricas, las úlceras gástricas también pueden perder hierro. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay falta de hierro tanto porque falta acá, no se absorbe o se pierde, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a echar mano de este, de estos depósitos, para eso son los depósitos, justamente, para los momentos en que falta. Y va a consumir estos depósitos rápidamente. Lo primero que consume el cuerpo son los depósitos de hierro. Antes de disminuir la hemoglobina, antes de disminuir la producción de hemoglobina, primero consume los depósitos. Una vez que los depósitos ya no hay, están consumidos y persiste la pérdida de sangre o la falta de aporte, recién se va a ver comprometida la producción de hemoglobina. Eso a tener en cuenta para más adelante. Hemos hablado, y hemos hablado un poco de la transferrina, que es un transportador de hierro en la sangre que se une al hierro cargado como hierro más tres. Y ya sabemos que se une a un receptor de membrana que principalmente está ubicado en las células de la médula ósea precursora de glóbulos rojos. Esta transferrina se sintetiza en el hígado con una vida media entre ocho y diez días. Normalmente, está saturada de hierro en una tercera parte. Y este es un dato súper importante para entender el metabolismo del hierro y los exámenes de hierro. Está saturada en una tercera parte. ¿Qué quiere decir? Imagínense que este camioncito tiene una capacidad de transportar de hierro total. Obviamente, más grande, ¿no? Su capacidad de transporte de hierro es este. Sí. Esa es su capacidad. Pero en condiciones normales, no transporta la capacidad completa, sino que transporta la tercera parte. Esto que estás viendo acá sería la tercera parte de su capacidad de transporte. ¿No? Visto de otra forma, si yo dibujo la transferrina así como una barra grande que transporta hierro, yo la divido en tres partes más o menos iguales, una tercera parte está transportando hierro. Y las otras dos terceras partes están libres, no están transportando hierro. Esta parte que transporta hierro, ¿no? A este porcentaje yo le llamo saturación de transferrina. ¿Cuánto está saturado? La saturación de la transferrina con hierro es más o menos del 33% de toda la transferrina. O sea, 33% es la tercera parte, ¿verdad? El completo sería 100%. Entonces, la tercera parte de la transferrina está saturada con hierro. ¿Ya? Esto es normal. Ojo, cuando a una persona le falta hierro, cuando tenemos ferropenia, el íodo va a producir más transferrina. O sea, cuando nos falta hierro, el íodo empieza a producir más transferrina. Entonces, en un paciente con ferropenia, por ejemplo, la cantidad transferrina ya es así, ¿no? Mucho más grande. Y si produce más transferrina, pero hay menos hierro, miren, hasta acá debería ser el hierro, de acuerdo al gráfico debajo, pero ahora hay menos hierro, hasta acá. Nada más. Si yo combino esas dos cosas, aumenta la transferrina y disminuye la cantidad de hierro, entonces estoy diciendo que disminuye la saturación de la transferrina. si la transferrina si la transferrina está menos saturada. Probablemente esté en menos del 30% de saturación. Vamos a tener transferrina en 20%, 15%, 10% de saturación por esos dos fenómenos, que aumenta la cantidad total de la transferrina y disminuye la cantidad de hierro, así que disminuye la saturación de la transferrina. Ojo, no confundir con otro tema que mucho se habla en hematología y que a veces causa confusión. A veces encontramos este término. Capacidad total de saturación. Capacidad total de saturación, o total binding capacity de la transferrina. O también en español capacidad total. ¿no? Capacidad total de saturación. Ojo, que esta capacidad total de saturación no hace referencia como en los casos anteriores a la saturación de la transferrina. Si no, su mismo nombre dice capacidad total. O sea, aquí me está diciendo cuánto es toda tu capacidad de transferrina que podría trans... que podría, digo, teóricamente transportar transferrina. O sea, cuando me hablan de capacidad total de la transferrina o capacidad total de saturación de la transferrina, pero con la palabra total, cuando hablan esos términos, total, significa a la cantidad de la transferrina. A la cantidad. Por ejemplo, si la transferrina normal son de 100 microgramos, entonces, un aumento es acá, acá ha aumentado la capacidad total de la transferrina. o sea, ha aumentado totalmente la transferrina. Es diferente a la saturación de la transferrina con hierro. Bien, entonces, cada transferrina transporta dos hierros, ahí está cada molécula, transporta dos átomos de hierro de forma férrica, cargado como hierro más tres. A pesar de que muchos tejidos pueden tener receptores de transferrinas, el eritrón, o sea, los precursores de glóbulos rojos en la médula ósea tienen 3.000 a 4.000 veces más receptores que otras células. Es por eso que yo les decía que este receptor salud soluble cuando escapa hacia la sangre me puede indirectamente medir muy bien la cantidad de eritrón, o sea, de precursores de glóbulos rojos en la médula ósea. Es una forma de yo saber, ¿no? Sin necesidad de hacerle un aspirado de médula ósea al paciente. Y tenemos los mismos conceptos de saturación de la transferrina que ya hemos dicho. Por ejemplo, en condiciones normales tenemos 300 microgramos por mililitro de transferrina y tenemos saturada la tercera parte, de 300 la tercera parte de 100. Cuando tenemos deficiencia de hierro que es lo que nos interesa, vean cómo aumenta la cantidad de transferrina total. Ya no tenemos 300, tenemos 450 probablemente, ¿no? O sea, aumenta la capacidad total de saturación de la transferrina. Acá dice por eso, el total de toda barra es Total Iron Binding Capacity, ¿no? La capacidad total de transporte de transferro de hierro o la capacidad total de saturación de hierro. Pero, vean que el porcentaje de hierro ha caído, así que tenemos una caída en la saturación de la transferrina. ¿Y cómo se calcula este porcentaje? Ya saben, pues, ¿no? Abajo va el total de la transferrina hacia toda esta barra y arriba va la parte que está unida al hierro, este pedacito. Normal, 33%. Y disminuye en ferropenia. La otra proteína importante es la ferritina. Hemos comentado que la ferritina es la forma o es la molécula que guarda hierro, Tiene, es la principal forma de depósito de hierro. La otra forma es la hemocidrina, pero la hemocidrina es, digamos, es una forma, es como un depósito a plazo fijo la hemocidrina. Una vez que el hierro se convierte en hemocidrina no va a salir de ahí fácilmente, salvo en condiciones extremas. En cambio, la ferritina, digamos que es como una cuenta en el banco de ahorros. O sea, se puede sacar el hierro y se puede depositar fácilmente en forma de ferritina. En cambio, la otra forma, la hemocidrina es como un depósito a plazo. Ahí se mete el hierro y ya no sale hasta que caiga mucho, haya mucho déficit. Esta es una proteína especializada en el depósito de hierro. Tiene la forma de una esfera hueca y acá al medio se va depositando el hierro. Cuando está sin hierro se llama apofarritina. Y ojo, que la ferritina también puede salir a la sangre y puede medirse. Principalmente esta ferritina está dentro de los macrófagos que guardan hierro. Pero esta ferritina puede escapar a la sangre y medirse, medir su concentración. Y este valor es proporcionar a los depósitos de hierro. Esto es súper importante. Significa que yo puedo saber cómo están los depósitos sin necesidad de hacer un aspirado de médula ósea, sino simplemente dosando la ferritina que ha escapado a la sangre. Si la encuentro baja significa que los depósitos también están bajos. Entonces, la ferritina es un gran aliado para diagnosticar anemia ferropénica. O sea, para mirar los depósitos de hierro. Aquí tienen esta franja anaranjada pálida es la cantidad total de ferritina. Más o menos va alrededor de 100 nanogramos por mil litro, poquito más, poquito menos. En la deficiencia de hierro vean cómo cae. Pueden tener inclusive 10 o menos nanogramos por mil litro de ferritina. Aquí está. Y, bueno, aumenta en la sobrecarga, en las enfermedades hepáticas y en la inflamación. Es un marcador de inflamación la ferritina. Muchos de ustedes saben, en el COVID y en otras enfermedades infecciosas agudas puede aumentar. Pero a nosotros nos interesa esta caída como marcador de deficiencia de los depósitos de hierro. Y ya casi para terminar con el hierro, ¿cómo se distribuye en el cuerpo? Vean que el hierro principalmente está en forma de hemoglobina. 75% de todo el hierro está en forma de hemoglobina, tanto en la mujer como en el varón. Y, bueno, en menor cantidad formando otras moléculas. Y los depósitos aquí están, miren, en el varón 600 a 1000 miligramos, o sea, un gramo de depósito. Y en las mujeres 300 miligramos, la tercera parte casi del varón. O sea, que las mujeres de por sí ya tienen menos depósitos de hierro. Por eso que pueden sufrir negra ferropénica durante el embarazo o con sangrados ginecológicos importantes. Y un resumen de lo que hemos hablado de hierro, se absorbe en el duodeno, se transporta con la transferrina, se almacena en forma de ferritina y hemociderina, se absorbe el 10% de lo ingerido, el hierro M se absorbe mejor porque tiene un propio transportador, el hierro, se reduce a hierro más 2 para que sea absorbido, luego de ser absorbido es oxidado a hierro más 3 para que se transporte este que transforme hierro más 2 a más 3. La proteína transportadora transmembrana es la ferroportina tanto en el intestino como también en los macrófagos que guardan hierro y la hepsidina es una proteína que inhibe la ferroportina y es un regulador de la absorción de hierro y del uso del hierro porque la hepsidina también bloquea esta ferroportina de las células donde se deposita el hierro, es como un candado a los depósitos de hierro aumenta en enfermedades inflamatorias y disminuye en la anemia ferropénea pero no lo vamos a basar así que aquí estamos en este gráfico donde acá tenemos las células precursoras de glóbulos rojos acá a la izquierda tenemos la formación de ADN para la proliferación y las deficiencias de ácido fólico y de B12 a nosotros nos interesa lo de la derecha tenemos aquí la hemoglobina que se va formando a medida que van madurando las células precursoras y en su camino hacia formar glóbulos rojos adultos esta hemoglobina decíamos que tiene cadenas de globina cuatro cadenas de globina y el grupo M y el grupo M está formado por protoporfilina nueve y hierro en nuestro caso nosotros estamos hablando de esta deficiencia si hay deficiencia de hierro en las reservas entonces estamos hablando de una anemia ferropénea una anemia con glóbulos rojos pequeñitos y palios o sea microcíticos e hipocrónicos pero los glóbulos rojos chiquitos no solamente se van a presentar en la anemia ferropénea también se van a presentar en esta anemia llamada sideroblástica que es por deficiencia de protoporfilina y también se van a presentar en la talasemia que es por la deficiencia de globina entonces cualquier cosa que altere la producción de hemoglobina o sea alteración en cadenas de globina o alteración en protoporfilina o ya roba la anemia microcítica así que estas tres son las principales enfermedades con anemia microcítica una cuarta enfermedad que puede dar anemia microcítica es la enfermedad de enfermedades crónicas inflamatorias que acá no está esquematizado según la OMS se define anemia en varones en varones hemoglobina por debajo de trece en mujeres no embarazadas por debajo de doce y en mujeres embarazadas por debajo de once se define anemia ¿no? ¿por qué en mujeres embarazadas el punto de corte es menor? ¿por qué las mujeres embarazadas a lo largo del embarazo retienen más líquidos o sea se expande la cantidad de plasma y de líquidos entonces se diluye un poco los glóbulos rojos y por eso es que el punto de corte es más bajo once para embarazadas doce para no embarazadas trece para varones entonces siempre el estudio de la anemia se empieza con la medida del volumen corpuscular medio o sea el tamaño de los glóbulos rojos nosotros nos estamos ubicando aquí en las anemias microcíticas donde está la anemia ferropénica y aquí tenemos que la anemia por déficit de hierro es la causa más importante de anemia microcítica pero otros diagnósticos diferenciales ya hemos hablado la talasemia que es la deficiencia de formación de cadenas de globina la anemia por enfermedades crónicas donde se produce mucha hepsidina y se quedan atrapados el hierro dentro de los enterocitos y también dentro de los macrófagos que son de depósito y la anemia sideroblástica donde no se produce buena cantidad de protoporfirina son los diagnósticos diferenciales de la anemia por déficit de hierro muy bien y ahora ya nos con todo eso vamos a centrarnos fácilmente y rápidamente en la anemia ferropeña la anemia por deficiencia de hierro es la carencia nutricional más prevalente en el mundo y por eso se ha elegido también este tema es la carencia nutricional o sea es el nutriente que con más frecuencia está carente en las personas alrededor del mundo las principales características de o signos serán en la piel tenemos la palidez de la piel las uñas delgadas la coiloniquia que es una inflamación en el ángulo de la boca la lengua lisa a veces la lengua pierde sus papilas bueno a la queliquis angular perdón esta es la inflamación del ángulo de la lengua y la coiloniquia es el aplanamiento de las uñas y a veces también la uña se pone en forma de cuchara una concavidad superior cuando tenemos grados de anemia ferropénica muy avanzada sin embargo el diagnóstico básicamente se establece por laboratorio los glóbulos rojos son pequeños microcíticos e hipocrómicos o sea pálidos y cuando la deficiencia de hierro es muy severa van a aparecer glóbulos rojos alargados en forma de lápiz o en forma de habanos de cigarrillos puros podemos tener también reticulocitos bajos recuerden que los reticulocitos es la forma como los glóbulos rojos salen a la sangre son formas muy jóvenes de glóbulos rojos ¿por qué van a estar bajos? porque al no tener hierro en la médula ósea no va a poder fabricar más glóbulos rojos así que disminuye y bueno también vemos reticulocitos bajo enfermedades como la anemia aplástica por ejemplo donde no hay mucha cantidad de producción de glóbulos rojos y otras células los glóbulos blancos están normales no hay problema cantidad en distribución están normales y en cuanto a las plaquetas puede haber elevación de plaquetas es casi siempre la anemia ferropénica se acompaña de elevación del número de plaquetas la causa no está bien conocida pero se piensa que la eritropoyetina que también aumenta para aumentar la cantidad de glóbulos rojos puede influir y aumentar también la cantidad de plaquetas etapas del déficit de hierro en el primer estadio segundo estadio y tercero en el primero como hemos ya descrito se consumen las reservas hay un balance negativo de hierro la demanda o sea la cantidad que usamos o las pérdidas sobrepasan a la absorción mantenemos la misma porción uno o dos miligramos pero empezamos a perder más hierro o se demanda más hierro como en el caso del embarazo en el que se demanda más hierro para producir más cantidad de hemoglobina un segundo estadio si esto persiste el estadio se llama eritropoyesis con deficiencia de hierro o sea se inicia la alteración recién de la producción de la hemoglobina después de que se han consumido las reservas de hierro por este balance negativo ¿qué quiere decir? que cuando nosotros empezamos a ver anemia con glóbulos rojos chiquitos y pálidos ese no es el inicio de la ferropenia la ferropenia ya empezó mucho antes ya se consumieron las reservas ya está afectando a los glóbulos rojos ¿no? y el tercer estadio ya llegamos a esta anemia ferropenia acá tenemos estas etapas arriba tenemos los depósitos y abajo tenemos la cantidad de hierro que está en los glóbulos rojos el eritrón el primer estadio hay balance negativo donde el eritrón se mantiene pero las reservas van en bajada en un segundo estadio ya se consumieron las reservas y ya empieza a faltar hierro para el eritrón y en un tercer estadio tenemos la anemia ferropenia donde ya aparece la hipocromía y microcitosis algo interesante fíjense desde etapas muy tempranas desde etapas muy tempranas vamos a ver que la ferritina en sangre baja cae al inicio mencionamos que la ferritina era la forma como se guardaba pero también la ferritina acérica tiene mucha relación con los depósitos de hierro aquí está su valor normal pero en etapas muy tempranas cae así que por acá podemos encontrar de manera temprana la anemia ferropenia o la ferropenia en general que es un extendido de sangre normal los glóbulos rojos están normales y aquí ven glóbulos rojos pálidos algunos en forma de lápiz o ya podemos describirlo como de habano por ejemplo este de acá y algunos pequeñitos entonces el hallazgo del laboratorio más importante además de la anemia de la anemia disminuida es la ferritina célica disminuida que refleja muy bien los depósitos de hierro disminuidos la transferrina ya hemos mencionado que se encuentra aumentada el hígado empieza a producir más transferrina pero esta transferrina se encuentra saturada con hierro en poco porcentaje menos de 33% de saturación generalmente estamos en menos de 25% así es que rara vez se necesita un aspirado de médula ósea para diagnosticar anemia ferropenia usualmente con todo esto basta pero en algunos casos de mucha duda se puede llevar a cabo y se hace la tinción de hierro de pearls que revela la hemociderina acá vamos a ver los depósitos de hemociderina que era como decíamos una especie de plazo fijo en el banco y se hace esta coloración y toda la coloración azul que ven acá serían los depósitos de hemociderina en cuanto a la clínica de la anemia ferropénica una anemia leve da muy pocos síntomas son prácticamente imperceptibles una anemia moderada puede ya ser sintomática en algunos ancianos en cardiópatas y también dependiendo de la velocidad en que se ha instaurado esta anemia puede existir pica que es la compulsión por comer tierra coilo niquia o sea las uñas o caeritis angular en la boca sin embargo el diagnóstico se establece principalmente por laboratorio los síntomas de la anemia ferropénica como en toda anemia depende del grado de instauración de la enfermedad si se instaura rápidamente en cuestión de días o semanas el paciente tiene síntomas que de cansancio disnia pero si se van instaurando poco a poco o sea las pérdidas o la falta de aporte son de poco a poco entonces el paciente tolera bien la anemia en adultos esto es en adultos la principal causa de este tipo de anemia es la pérdida sanguínea los adultos principalmente con anemia ferropénica es porque están perdiendo sangre y el principal lugar para perder sangre es el tracto digestivo así que todo adulto que tiene anemia ferropénica hay que evaluar si es mujer las pérdidas ginecológicas ¿no? como dice acá menstruales y si es varón o mujer posmenopáusica las pérdidas digestivas buscar sangre oculta o si se puede ya pasar directamente a una endoscopía y a una colonoscopía ¿no? en niños la causa más frecuente es el pobre aporte en la dieta ¿ya? es otra la forma de aparición en niños esta lámina es de anemia en niños yo considero muy importante conocer qué pasa en los niños con anemia porque a veces bueno la gente tiende a pensar que normal ¿no? el niño tenga anemia y ya después cuando sea grande se corregirá ya comerá mejor y se corregirá pero no miren la anemia en niños menores de tres años es un problema ya hemos dicho al inicio de salud pública y en el mundo y se estima que la principal causa de anemia en este grupo aunque no la única es la deficiencia de hierro es el aporte de hierro deficiente existen muchos estudios y revisiones sobre cómo esta carencia en estos infantes impacta negativamente fíjense en el desarrollo psicomotor y además de corregirse la anemia los niños con este antecedente fíjense además de haber corregido la anemia o sea podemos corregirlo pero los que ya tuvieron este antecedente presentan a largo plazo un menor desempeño en áreas cognitivas social y emocional o sea que se van a a desenvolver peor en la vida no van a entender lo que se les enseña van a tener problemas emocionales y obviamente problemas sociales la anemia puede disminuir el desempeño escolar y también la productividad en la vida adulta o sea que no puede marcar afectando la calidad de vida y en general la economía de las personas afectadas que es un tema súper importante bueno acá tenemos las causas de anemia ferropénica para no darle tantas vueltas ya hemos dicho nosotros que pérdidas aumentadas en adultos aquí están las pérdidas que pueden haber principalmente digestivas o menstruales pero puede haber pérdidas en otros lados y absorción insuficiente perdón no está acá bueno acá la ingesta etiática insuficiente en niños de esta parte ¿no? algunos tienen diarreas a repetición y tienen mala absorción de nutrientes en cuanto al laboratorio esta lámina es muy fácil porque ya sabemos el hierro en sangre va a estar disminuido y nos vamos a ir a ver la ferritina la ferritina sérica está disminuida la transferrina ¿cómo estará? aumentada esta es la transferrina capacidad total de saturación aumentada pero el porcentaje de saturación de esa transferrina está disminuida ¿no? y bueno podemos ver un montón de cosas más pero vemos aquí abajo lo que dice prueba terapéutica positiva si le damos hierro empiezan a corregir pero yo quiero hacer una aclaración acá porque muchas veces lo veo si a nosotros nos llega un paciente con anemia y determinamos que es ferropénica lo peor que podemos hacer es empezarle a dar hierro inmediatamente y ya no seguir en el estudio una persona adulta con anemia ferropénica está perdiendo hierro y puede tener un cáncer de estómago un cáncer de colon una úlcera gástrica un cáncer de vías urinarias entonces hay que indagar eso además de darle el hierro hay que plantearle al paciente hacerse todos los exámenes que estamos diciendo ¿no? y ubicar la causa del sangrado en general la anemia debemos considerarla nosotros no solo la ferropénica en general la anemia debemos considerarla como un síntoma o como un síndrome como un punto de partida para buscar más enfermedades no se trata de anemia igual le doy hierro y chao felices todos ¿no? así no se maneja la anemia bien en cuanto a las pérdidas se estima aproximadamente la misma pérdida que la absorción un miligramo al día en varón y uno coma cinco en la mujer que tiene menstruación normal durante el embarazo la pérdida total o la necesidad total media de hierro para la madre es de quinientos miligramos en todo el embarazo ¿no? o casi dos miligramos vean el doble que del varón durante los doscientos ochenta días de gestación en cuanto al tratamiento el estándar es el hierro bioral ¿no? el estándar en forma de sal ferrosa porque digamos es la forma más barata y también es efectiva más o menos es tres miligramos por kilo por día en niños si es por kilo y en adultos cien a doscientos miligramos por día de sal ferrosa base ¿no? en adultos recordar que este hierro bioral puede ocasionar su principal efecto adverso son problemas digestivos ¿no? como estreñimiento y también causa heces negras mal sabor ¿no? de boca sabor metálico en boca y heces negras entonces hay que indicarle al paciente para que no se asuste y trate de no dejar ¿cuánto tiempo debemos dar hierro? entre tres y seis meses ¿por qué? porque la idea no es solamente corregir la anemia sino volver a llenar los depósitos de hierro y para eso se requiere este tiempo hay que sugerir al paciente que lo tome separado de las principales comidas ¿no? porque durante la comida el pH del estómago por ejemplo cae se hace más alcalino y puede interferir con la absorción de hierro así que se le da entre comidas ¿no? de hierro se puede asociar al jugo de limón el naranja o si no tomarlo con un vaso de agua nada más y durante el tratamiento de hierro se debería evitar en lo posible la administración de antiácidos antagonistas H2 o inhibidores de bomba de protones como el omeprazo ¿no? para mejorar la absorción también el hierro parenteral no es el más recomendado pero muchas veces se puede usar ¿no? acá por ejemplo he hecho una búsqueda en el buscador de gladigemid y hay hierro sacarato de 100 miligramos por 5 mililitros se viene 100 miligramos de hierro en cada ampuey se calcula el hierro total que le falta al paciente que es el peso por esta diferencia de 15 menos hemoglobina y eso se multiplica por 0.24 ¿no? entonces y más mil este más mil representa los depósitos de hierro y esto es lo que necesita en este momento el paciente para empezar a fabricar más hemoglobina ojo que cada dosis de hierro parenteral no debería superar las dos ampollitas ¿no? los 200 miligramos así que si necesitamos nosotros 10 ampollas vamos a evitar darle más de 2 en una sola en un solo día dividir la dosis total en infusiones interdiarias es algo recomendado y tener cuidado también porque muy pocas personas esto era más frecuente antes pero hoy menos pocas personas puede haber algunas reacciones alérgicas sobre todo y que no no se quiera muy raramente una anafilaxia muy bien muchas gracias a a a a a a a a a Gracias por ver el video.